Por lo que son las actividades previstas, las distintas actividades que todos estamos aquí y tenemos, aparte que incluye el festejo, vamos a comenzar. Hay algunas compañeras, compañeros que tienen que seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? Compañeros y compañeras del departamento de enseñanza que están trabajando en el tema de inscripciones, trámites y demás. Y que lo que hemos coordinado con ellos es que igualmente vamos a ir avanzando. En la medida que puedan, se van a ir liberando de esas tareas, pero la verdad que están con alto ritmo. Yo quiero, en primer lugar, mencionar algunos mensajes que hemos recibido de salutación. No voy a leer todos los textos, pero mencionar del rector, Rodrigo Alocena, del decano de la Facultad de Agronomía, Fernando García Preza, del director del Regional Norte, Alejandro Novoa, del director de la División Administrativa del Regional Noreste, Carlos Fernández, de la Decana de la Facultad de Derecho, Dora Bartasarián, de Alicia Zunini, de ANET, del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, que se han tomado el tiempo y nos han enviado saludos y felicitaciones por el 20 aniversario de proyección, de trabajo conjunto y demás. Luego tenemos una serie de salutaciones que tienen que ver con docentes de la propia facultad, que me parece un buen analizador también, que no están aquí por algunas actividades de formación doctoral en el extranjero. La profesora Junta, Diana Molas, que está haciendo el doctorado en Medio de Canello. Rosa Sidner, que está con actividades en el doctorado en Buenos Aires. Adriana Gandolfi, la profesora agregada Adriana Gandolfi, que está con el doctorado en Buenos Aires. Buenos Aires, e incluso algunos compañeros y compañeras que están con problemas de salud y que igualmente nos hicieron llegar un saludo a todos, como la docente Marcia Press del Instituto de Educación. Tenemos también algunos saludos internacionales de Roxana Guanero, la vicedecana de la Facultad de Psicología de San Luis, que por temas de agenda no pudieron venir directamente pero que nos envían un saludo, de Ana María Hermosilla, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y tenemos un regalo muy particular, que es que hace menos de una hora la vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que está aquí con nosotros, Cristina Prestig, ha llegado hasta aquí para en nombre de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, AWAPSI, que integran las unidades académicas públicas de Argentina y nuestra facultad para traer un saludo directamente de AWAPSI y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Igualmente a Cristina le vamos a ofrecer luego la palabra para que ella nos dile directamente un saludo. Y veo por allí a la directora del Departamento de Documentación y Biblioteca, ¿por dónde está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, miren, tengo aquí los dos tomos de la edición especial que es la Universidad Nacional de Córdoba en sus 400 años de historia, estos chiquilines, estos pibes, dos tomos, y es un regalo especial para la facultad que la vicedecana Petit nos entregó hace un momento y que vamos, tal como ellos proponen, hacer llegar al Departamento de Documentación y Biblioteca. Muchas gracias nuevamente. Antes de ofrecerle la palabra a Cristina, permítame decir una breve palabra sobre el momento este que estamos viviendo, de los 20 años. El intercambio en el equipo del Canato respecto a poder dirigir unas palabras y comentarles, nosotros quisiéramos poner el énfasis en... ¿No ha sido así? Ahora sí. Bien. Quisiéramos poner el énfasis en la celebración, en el reconocimiento y en el agradecimiento a mucha gente. No es buena la imagen de ser enanos en hombros de gigantes. En distintos momentos de la vida, uno tiene capacidades individuales y colectivas de producción más o menos potentes, más o menos productivas. A veces, ante determinadas circunstancias, uno se siente y visualiza lo de producciones. A veces no se logran los propósitos o los... que se buscan. En todo caso, lo que para nosotros no está en discusión, de que lo mejor para un colectivo que se plantea tareas importantes, es usando esa expresión, en ningún caso sentirse desvalido o desprovisto de la capacidad de instituir cosas nuevas. Pero siempre tener claro, y más en estos momentos, de que estamos parados sobre hombros de gigantes. Y ese es un camino importante para poder reconocer y valorar que los proyectos institucionales, los proyectos colectivos, tienen una saga de construcción que involucran necesariamente a mucha gente, porque no es lo mismo ser una multitud, que ser un colectivo organizado en función de determinados propósitos. Y si hay algo que a la psicología universitaria le ha caracterizado desde hace muchas décadas, décadas, por ejemplo, desde fines de los 50, quizá con énfasis fuertemente centrados en la reivindicación profesional, pero luego el intento de desarrollo académico que en los 60 y la dictadura y la intervención truncaron a su momento, pero fue el propósito de construir un colectivo inteligente, sensible, organizado. Y no todas las demandas tienen por detrás, muchas veces, además de multitudes, colectivos organizados. No se logra fácilmente. Se requiere construir una cultura, una cultura de reconocimiento de la diferencia en el colectivo para construir. Se requiere tener las puertas abiertas para que ese no sea el proyecto solo de una generación, porque las generaciones se agotan y se acaban, sino tener puertas abiertas para incorporar permanentemente a otros actores. Se requiere tener la capacidad de no ser endogámicos cerrados y asumir que las personas de la psicología es muy importante. Es tan importante que lo peor que la sociedad puede hacer es reducirlo a dejárselo exclusivamente a los psicólogos. Esa capacidad de articulación, de tejer, es lo que hace que cuando una facultad celebra 20 años, eso está ligado a un proceso de reconocimiento de otros, de otros distintos. Pares en muchos aspectos, como universitarios, pero se requiere la construcción de un proyecto en su momento académico, universitario, de gestión, de convencimiento al resto de la comunidad universitaria de es viable en determinado momento construir, muchas décadas atrás, un instituto de psicología en la facultad de humanidad y ciencia de la educación en los años 50. Es viable desarrollar investigación o intentarlo por lo menos en los 60 y comienzo de los 70. Es viable un proyecto de articulación de fragmentos de una diáspora interna de la psicología para construir un centro único de formación, para construir el estudio, para construir una facultad. Eso no lo hacen solo los psicólogos, eso no lo hacen solamente un colectivo, en este caso, sino que lo hace una comunidad que trasciende los aspectos profesionales y disciplinarios. Porque si no hay reconocimiento de los otros, hay un punto en el cual uno no es. Celebrar 20 años de la facultad implica recordarnos que estamos metidos en una aventura de conocimiento. Esto es una organización universitaria, un colectivo universitario, una comunidad académica, un colectivo de gente de diversos roles, técnico-administrativos, de investigación, de extensión, de enseñanza, estudiantes. Los graduados en esa difícil tarea que tenemos, siempre insuficiente de buscar la forma de mantenerlos ligados al proyecto de formación permanente, eso implica reconocernos en esa tarea siempre dificultosa de la aventura del conocimiento. Todo lo que hacemos, quienes trabajamos y estudiamos en esta casa, tiene que ver con lograr logros, no soluciones finales, definitivas, con lograr avances en la aventura del conocimiento. Hoy la psicología tiene planteado una tarea a nivel mundial, está planteado un debate de redefinición disciplinar de lo que es la psicología. En el mundo hoy, está planteado un debate en esta aventura del conocimiento respecto a la reconfiguración de los campos disciplinares. Y tenemos, como lo hemos señalado, oportunidades, desafíos, a veces podemos caer en tentaciones improductivas, de que el ancho campo estético, discursivo, de abordaje profesional, de interrelación que todos los campos disciplinares reconocen en la psicología como argamasa, como articulador, como componente inevitable, pone a los desarrollos de los conocimientos psicológicos en una tarea muy, muy importante. ¿Cuánto contribuyamos en eso? ¿Cuánto podamos no caer en lugares improductivos? Es la tarea en la que estamos planteando. Pero estas referencias, al reconocer que estamos parados sobre el hombro de gigante, desde mi punto de vista tiene que ver, además, porque los puntos de llegada son puntos de partida. Y porque, obviamente, nada es lo que parece. Aunque muchas veces parezca que estamos en los mismos discursos, en los mismos temas, en las mismas situaciones. Lo más difícil para un colectivo, seguramente, en la producción de conocimiento, y cuando digo producción de conocimiento, no me refiero a un académicismo, ramplón. En la producción de conocimiento que implica trabajar hoy por hoy en cualquier tarea para cualquier trabajador, está distinguir lo sustantivo de lo aparente, en desmontar las naturalizaciones torpes. La psicología tiene un desarrollo en nuestro país, pero globalmente, por lo menos en Occidente, que está marcado por no 20 años, no 30 años, por lo menos por 40 años. Déjenme mencionarles algunos números. En 1973, último año de la Universidad Democrática, hasta la intervención, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, casi la mitad de los estudiantes inscritos a la Facultad ese año eran estudiantes del Instituto de Psicología. El fenómeno del interés por los estudios en Psicología no es del año pasado, no es de los últimos cinco años. Es algo que ha trascendido contextos regionales que se ha ido abonando en décadas. En el claustro general de la Universidad, el 9 de marzo de 1994, cuando el claustro aprobó la propuesta a ser presentada al Consejo Directivo Central de crear la Facultad de Psicología, el exdecano Alejandro Yerzer recuerda que en el momento de producir a la vocación cayeron innumerables papelitos que él pensó primero. Qué bueno, un elemento más del festejo. Después se dio cuenta que los papelitos eran volantes y que los volantes reclamaban cuándo comienzan las clases del quinto ciclo, último del plan de estudio. este año en el 2014 se han inscrito a comenzar los estudios en la licenciatura 2044 ciudadanos, ciudadanos, jóvenes, no tan jóvenes, con formaciones previas, sin formaciones previas. Este es el contexto, este es un fenómeno de esta universidad, no, este no es un fenómeno de esta universidad, este es un fenómeno de los niveles de información que tenemos o por lo menos de Occidente. La psicología es profesional y académicamente por diversos aspectos una de las puertas de entrada más grandes a los estudios terciarios en todo Occidente. ¿Por qué? Porque por aspectos culturales, simbólicos, económicos, el campo de las humanidades y sociales psicología particularmente aparece como un campo sumamente accesible para aquellos y aquellas jóvenes que son el primer integrante de sus núcleos familiares que acceden a los estudios terciarios. Hoy por hoy en la Universidad de la República, en toda la Universidad de la República, el 51% de los estudiantes de esta Universidad son ciudadanos, ciudadanas, sujetos, que son integrantes de una familia en la cual ellos son el primer integrante de esa familia que accede a estudios universitarios. la psicología aparece con una estética en muchos desarrollos en todo occidente cautivante, interesante, atrapante para las generaciones más jóvenes. Pero, junto con eso y al mismo tiempo, la psicología aparece como atrapante, cautivante, interesante, complementaria para aquellos que quieren realizar estudios complementarios. El 25% de los estudiantes en el primer año de la licenciatura, el año pasado, tenían por lo menos 25 años. O habían terminado un lapso más largo los estudios preparatorios, o venían de otras formaciones, o tenían formaciones incompletas. Se planteaban repensar, complementar, seguir estudiando. En ese contexto están las permanencias. Estamos trabajando en un proyecto universitario sumamente atrapante, interesante para mucha gente. en esta facultad hoy por hoy trabajan 115 compañeras y compañeros en el área técnico-administrativa. Un área cada vez más profesionalizada, cada vez más competente, como en todos los colectivos, con desiguales compromisos. La facultad tiene en este momento 296 docentes. Está entrando la representación del departamento de la Universidad. ¿Está? Sí. ¿Está? 296 docentes. Tenemos problemas presupuestales. Está la compañera Pistito. Los docentes, los funcionarios técnico-administrativos de esta universidad son comparativamente los peor pagos de todo el Mercosur. Sin embargo, en esta facultad ya no tenemos la situación que teníamos cuando se creó la facultad en el 94. Un tercio de los docentes eran honorarios. ¿Por qué no tenemos honorarios hoy? ¿Porque tenemos más plata? Esa es una parte de la cosa. Otra parte de la cosa es por las decisiones que hemos tomado colectivamente. En esta facultad que 296 docentes 75 son docentes de alta dedicación. Son docentes dedicación total 25. Son docentes con cargas horarias de 40 horas. Son docentes becados por la agencia de investigación o por otros gobiernos o por otro ministerio de cultura para trabajar full time en la facultad. Es un número importante. No es un punto de llegada. Es un piso. Es un estado de situación actual que en función de lo que podrámos lograr tendrá logros mayores dentro de un año. De estos 296 docentes 79 son magísteres. Un logro importante pero no para mirar el vaso medio no sé cuál de todo el esfuerzo que nos llegó a esos 79 por ejemplo a un ser magíster. Ver la posibilidad y el esfuerzo individual obviamente de que todas esas compañeras y compañeros sean magísteres. 15 docentes solamente tienen el título de doctor pero 57 docentes están realizando estudios de doctorado. No estamos parados en una foto estamos parados en una película momentáneamente difícil de convivir muchas veces muchas veces por la vertiginosidad del tiempo. 134 docentes de esta facultad están realizando sus estudios estudios de maestría. La facultad tiene las posibilidades en el proyecto que defina en unos 2 o 3 años de tener básicamente un cuerpo académico del punto de vista de la calidad no quiero hacer comparaciones con otro momento del punto de vista de la certificación cosa muy importante si lo ponemos a jugar en función de los propósitos políticos académicos que tengamos como nunca antes tuvo la psicología publicitaria. Por eso es importante reconocer que uno está sobre hombros de gigantes pero reconocerle al colectivo que está construyendo generando y sobre todo los más jóvenes los nuevos proyectos colectivos de gigantes ser los nuevos hombros de gigantes este es otro país con todas las contradicciones que tiene esta es otra universidad esta es otra facultad todavía seguimos teniendo dificultades toda la universidad quizá nosotros no seamos los que tenemos más dificultades para homologar títulos para revalidar títulos todavía a un licenciado o una licenciada de psicología que viene de otros países con estudios serios reconocidos pero diferentes le seguimos pidiendo unas pruebas de Tarzán que son increíbles insistimos con la idea de poder generar circulaciones que nuestros estudiantes y jóvenes conozcan otras realidades ser receptivos e incorporar a otra gente la facultad en muchos aspectos es hoy un referente innovador en la universidad esta es una buena oportunidad de que el colectivo visualice ese reconocimiento generalmente se dice no debe ser tan bueno si vive en el barrio en uno de los tantos prejuicios es importante visualizar los reconocimientos que en el contexto de la universidad hay para el esfuerzo que hace todo lo que están aquí hacen cotidianamente pero ser un referente innovador no es porque resuelven y han logrado el éxito y ahora están sentados es porque construyen problemas construyen problemas académicos construyen problemas de gestión buscan problemas uno hasta podría decir se buscan los problemas no caen en las tentaciones fáciles de decir esto así no se puede hacer no se puede tenemos que cuidarnos tenemos que valorarnos reconocernos pero la propuesta claramente es que busquemos la forma de dar la pelea con los problemas que construimos nosotros mismos los problemas que queramos construir la facultad al cumplir 20 años y en la mirada de otras facultades de otras universidades en la región volviendo apetite es un pequeño proyecto pero no es un proyecto desvalido no es un proyecto débil es un proyecto que reconoce una saga histórica sobre la que está parada esa es la propuesta espero que he evitado referir esto a a personas con nombre y apellido no porque todos los que estamos aquí a la hora de pensar en el desarrollo de la psicología universitaria en este país todos estamos pensando en distintas personas seguramente muchos coincidirán en muchos de sus nombres pero lo bueno del tejido colectivo es que seguramente algunos nombres están siendo pensados solo por algunos en función de su experiencia de su singularidad cuanto más densa y diversa sea esa red más posibilidades hay en que ese proyecto tenga más consistencia histórica y termino con esto antes de dar la palabra a ti disculpenme al final parece que hable mucho a nosotros al menos nos parece bueno esto de reconocer que estamos sobre hombros gigantes hay mucha gente muchos colectivos mucho trabajo mucho esfuerzo mucha lucha de mucha gente durante mucho tiempo que en su momento construyó muchos de estos logros parciales en donde hoy moramos pero no perdamos la el desafío y esa es la propuesta de que estamos intergeneracionalmente construyendo en esa sala ¿qué será de la Universidad de la República? ¿qué será de la educación pública en este país? ¿qué será de esta facultad? estrictamente hablando hoy no lo sabemos hay proyectos por delante hay tareas planteadas ¿cuánto tendremos que hacer lo mismo cada año? ¿cuánto podremos inventar? al fin y al cabo como un día no había un pur y hubo un pur no había una facultad de psicología y hubo una facultad de psicología las estructuras son muy importantes pero es a lo que hay que pegarle cuando uno quiere cambiar algo no nos casemos con las estructuras liguémonos a pensar que quizá la mejor forma de producir psicología el año que viene el 5 el 10 cuando algunos nos encontremos en un nuevo festejo de décadas tenga obra construcción en nombre de todo el equipo del decanato yo lo que quiero transmitirles es el orgullo que nosotros sentimos por ser parte de este proyecto el agradecimiento a cada uno de ustedes por el trabajo compartido y el trabajo compartido no es alcahuete es decir no es solamente dirigido a quienes coincidimos es a la construcción colectiva de la diferencia muchas muchas gracias bueno muchas gracias Luis buenos días a todos a los que han llegado recientemente mi nombre es Cristina Petit soy la vice decana de la facultad de psicología de Córdoba para mí es una alegría profunda estar acá compartir no es una visita protocolar simplemente es un compartir con este país hermano latinoamericano que en estas nuevas proyecciones de lo que es la psicología en latinoamérica venimos compartiendo esto de las universidades de las facultades de psicología pública de gestión pública junto con la facultad de psicología de la república lejos de lo que decías vos de que son pequeños muchas veces por vínculos que se han dado entre Córdoba y la facultad de psicología de la república la facultad de psicología de Córdoba Uruguay ha echado mucha luz sobre cuestiones sociales sobre cuestionamientos sobre propuestas etc que a nosotros nos han servido mucho les cuento que estos 400 años que hemos traído digamos son de la universidad nacional de Córdoba nosotros también somos pequeños tenemos solo 14 como facultad en el sentido de autonomía y 54 que fue instituto escuela pero realmente como facultad tenemos 14 y también nos ha costado mucho bueno en esto quiero felicitar el trabajo el compromiso de colegas docentes de alumnos del personal técnico administrativo de egresados en esto que es una construcción colectiva una construcción colectiva y una construcción colectiva en momentos históricos que siempre fue difícil y muchas veces adversa para la psicología y que ha costado poner mucho más de uno del conjunto ¿no? para poder abrirnos caminos hoy las demandas tanto en cualquiera de los lugares en Uruguay como en Argentina como en los otros países de Latinoamérica las demandas de la sociedad de la comunidad de los pueblos va creciendo se va incrementando y no siempre tenemos las respuestas los dispositivos para poder acompañar ciertas situaciones de dolor de necesidades de crisis etcétera así que también en mi persona porque mi decana preside a Waxi traigo el saludo veo que algunas corridas han mandado San Luis y Mar del Plata pero el saludo de aquellas otras facultades que componen a Waxi La Plata Comagua Rosario Tucumán y Mar del Plata Mar del Plata bueno espero no olvidar que hay alguna más que hace poco hemos estado juntos así que bueno felicitarnos y poder seguir trabajando juntos y proyectarnos como en esos sueños que siempre hicimos y que acá hicimos una sonada muy interesante sobre Latinoamérica construir esa respuesta que es particular de Latinoamérica no es cualquier psicología la psicología en Latinoamérica es particular va comprometida a lo político a lo social ¿no es cierto? tiene que ver con identidades y construcciones nuestras propias así que felicitaciones y sigan adelante en estos proyectos y en nuevas estrategias institucionales aplausos